Buen talante, ole por mi gente Tiramos pa'lantes, estás consciente Buen muy alta la dosis, te grufa en sangre Ya están por todas las partes De Madrid al cielo y del cielo a Tupanque Se empapan hasta en Marte Son ondas que te parten, engúllenlo Fresco, brillanlo en las sombras son Es la clave, negro es lo próximo Fiestón, y fijo que te vicias hoy Esto es único en Madrid, vivo hoy Runar uno, fumar otro y calmar mi alma El espíritu y el karma La vida va a grises, tú le pones color rosa La chica es guapa, bonita, preciosa Tiene que venir conmigo Estilo en ritmos y en rimas primo Jotaman, vino Suenan más graves Hablau de esta atmósfera Fija con Jotaman, ya lo sabes En las calles, os hacemos volar con esta mierda Papa, negro, dale Suenan más graves Hablau de esta atmósfera Fija con Jota, ya lo sabes En tu calle, te hacemos volar con esta mierda Ey, negro, dale Pilla mi CD Han pasado dos años de aquel proyecto Y me redita un sello Jazz How me, por Dios Por mi familia y por mi gente Precisión perfecta Cierra los ojos Siente Mejor solo que mal Acompañado siempre Rulo en modo low Keep off in song Sin dar el cante Van bravos Y mueren por la boca Por el orgullo Las putas y la coca Yo voy a lo mío Rulo frío Sin líos Te administro funk En ráfagas primo Toma otro pepino En los cascos Suena el sound system Con un litro bien frío Bien frío Síguelo, síguelo, síguelo Que yo te sigo Sabes que es lo único Y querrás otro trocito Perfecto y exquisito Es el rito Madrid zona bruta Y a quien no le guste Que cierre el pico Suenan más graves Hablau de esta atmósfera Fija con Jota, man Ya lo sabes En las calles Os hacemos volar con esta mierda Papa, negro Dale Suenan más graves Hablau de esta atmósfera Fija con Jota Ya lo sabes En tu calle Te hacemos volar con esta mierda Ey, negro Dale 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 .... Dale Dale Gracias por ver el video